La Luna Y sabio se hace reina de San Nicolás Vengo de barrio las flores En bicicleta hasta el café El tren florece entre las viñas Y hace que el destino sea futuro en él Barrio Don Bosco se hace noche La calle va silbando Canciones en mi sien Nación y mi trece maquilla Los autos que vienen y van La costanera está desnuda Se viste con la lluvia Y algún amanecer La Virgen me cubre en su manto Le hago mil promesas Que quizás no cumpliré Aquí he dejado mil historias Personas que no olvidaré La Luna me invita a tomar Un trago en la ribera Y esta es mi ciudad 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 Por la calle de la villa Fuimos bailando candombe Golpeaban las bordonas Golpeaban los tambores Barrio de barro y de caña Suburbió de sabaleros Descansa sobre la costa Por donde asoma el lucero Métale fuerte a los parches Que despunta la mañana Y hay que llenar de redobles La esperanza ciudad Se viene y no más se viene La va trayendo al camino Ven, que hace para la burga Que hace falta mucho ruido Villa Cavalípora Que bien ubicada estás Y ya acaban y moran Ha quedado en mi memoria Este recuerdo nos lleva A saber que estamos vivos Y a esperar la primavera Corazón que no se olvida Como no olvida mi canto Lleva buscando el futuro Y adentro va candomeando Métale fuerte a los parches Que despunta la mañana Y hay que llenar de redobles La esperanza ciudad Se viene y no más se viene La va trayendo al camino Véngase para la burga Que hace falta mucho ruido Se viene y no más se viene La va trayendo al camino Véngase para la burga Que hace falta mucho ruido Véngase para la burga Que bien ubicada estás Véngase para la burga Quédense en su casa Véngase para la burga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!